Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender un pequeño truco de cómo hacer para que las diapositivas se pasen solas, para que las diapositivas se pasen cada ciertos segundos o minutos de una manera automática, vamos a comenzar con esto miren yo tengo acá está este power point con una dos tres cuatro cinco diapositivas, la opción que vamos a utilizar lo pueden usar en realidad para cualquier número de diapositivas, vamos a comenzar con esto, nos vamos a situar en la primera diapositiva que es esta, un clic vamos a ir a la pestaña acá la pestaña transiciones un clic acá y vamos a tener la siguiente presentación, lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos a la parte derecha superior acá miren en la parte derecha superior y acá dice clarito miren lean avanzar a la diapositiva me dice está activada está activa la opción que dice al hacer clic en el mouse o sea cuando das un clic se pasa a la siguiente hoja pero oa la siguiente diapositiva perdón pero también podemos utilizar esta opción miren le marcamos después de o sea acá vamos a poner miren en el medio los segundos y yo le voy a poner cuatro segundos mire le voy a poner cuatro segundos eso quiere decir que después de los cuatro segundos se va a pasar a la siguiente diapositiva o también se puede pasar a la siguiente diapositiva al hacer clic si le desactiva y ya no va a funcionar el clic ok pero lo recomendable es que esté marcada esta opción en caso de que te sobre tiempo y quieras pasar a la siguiente diapositiva vamos a probarlo mire lo acabo de poner cuatro segundos vamos a dar un clic acá en presentación en la copita y vamos a contar hasta cuatro voy a dar un clic una dos tres cuatro ahí paso miren solamente hemos configurado la primera diapositiva si doy un clic se pasa a la siguiente y así sucesivamente mire vamos ahora a la segunda diapositiva acá a la segunda diapositiva miren a la segunda diapositiva y lo mismo pestaña transiciones y a la derecha superior miren después de y ahora voy a poner a ver tres segundos ok vamos a ponerle tres segundos para que sea más rápido enter vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo con las otras pueden poner pueden variar de tiempo después de tres segundos vamos a ponerle dos segundos para que sea más rápido ok y al último al último le vamos a poner por acá un segundo bien miren marquen esta opción y le ponemos un segundo y ente ok ahora sí vamos a probarlo acá está la diapositiva la primera nos vamos a la copita miren comienza en cuatro segundos ojo un clic 1 2 3 4 1 2 cambia 3 1 2 1 y cambio miren todo ya está con tiempo la única recomendación es que lo programen uno por uno y vean cuando texto puede tener esa diapositiva para para que lo puedas calcular en segundos o en minutos a la hora de exponer tu trabajo no y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para ello responderte y así ayudarte conmigo será hasta acá no se olviden de suscribirse al canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo y